En música existe una progresión armónica, una combinación de acordes que es de las más utilizadas, que te la encuentras en muchísimas canciones es tan frecuente que en estilos como el jazz la consideran la progresión reina la reina de las progresiones armónicas y es el 2, 5, 1 te pongo en contexto, si estamos en Do mayor tomamos el segundo grado que es Re menor, Do, Re el quinto, Do, Re, Mi, Fa, Sol y el primero y tenemos Re Sol Resulta que como esta progresión es tan común pues se empiezan a necesitar variaciones tenemos que encontrar formas para hacerla diferente y para hacerla más interesante voy a mostrarle 7 y vamos a ir de forma gradual de sustituciones sencillas hasta llegar ya a la última que ya es una cosa de locos vamos a ir paso a paso variando esta progresión variando este 2, 5, 1 en la primera variación vamos a hacer algo muy sencillo vamos a tomar el segundo grado y lo vamos a cambiar por el cuarto son acordes que comparten la misma función armónica de subdominante entonces yo puedo hacer Re menor Sol, Do, Segundo, Quinto, Primero cambiarlo por tomo el acorde de Re lo cambio por el Fa por el cuarto grado manejan la misma función armónica subdominante y lo chévere de estas es que son compatibles yo las puedo trabajar ambas puedo hacer Re menor para la segunda vamos a hacer una variación utilizando el intercambio modal y nos vamos a traer el séptimo grado de la escala paralela esto quiere decir que si estamos en Do mayor me traigo el séptimo grado pero de Do menor que es la nota Si bemol y la vamos a utilizar para reemplazar el acorde de Re menor consiguiendo esta sonoridad tengo esto lo cambio por este recurso de intercambio modal es muy frecuente artistas como Alejandro Sanz, Alicia Key lo han trabajado artísimo es un recurso muy bonito este séptimo bemol lo traemos como reemplazo de la subdominante en este caso de nuestro acorde de Re menor de nuestro segundo grado comparten función y en este caso se pueden mezclar ahora vamos a entrar un poquito dentro de lo que es el campo de la armonía jazz que a propósito les cuento mi noveno libro mi curso completo de guitarra jazz ya está disponible en Amazon para quien lo quiera adquirir bien vamos a hacer una sustitución de tipo tritonal acuérdense que este tipo de sustitución que es muy bonita nos permite a nosotros generar un paso cromático y nos sirve para sustituir el acorde tipo dominante por cual lo sustituimos por un acorde que se encuentre un tritono arriba de él tres tonos por arriba eso que quiere decir que si yo tengo sol en mi progresión que este en mi acorde de quinto grado voy a hacerlo acá voy a cambiar este sol por un acorde que se encuentre un tritono tres tonos arriba un tono dos tonos tres tonos Re bemol cambio sol por Re bemol mira lo que encuentro Re menor un paso cromático que me permite llegar al acorde de Do y lo ciframos como segundo segundo bemol siete primero esta todavía se deja combinar con la otra todavía logran trabajar juntas no es lo suficientemente compleja vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos a algo realmente complejo musicalmente cuando se hacen sustituciones de tipo tritonal es muy frecuente acompañarlas por el segundo grado pero aquí tenemos que cambiar la forma como estamos enfocando la progresión ¿por qué? porque estamos haciendo un Re bemol siete que va a resolver en un Do pero realmente el Re bemol siete él es quinto de alguien este es quinto grado de otro acorde ¿de cuál? Sol bemol La bemol Si bemol Do bemol Re bemol él es quinto de Sol bemol este acorde originalmente resolvería acá entonces lo que hacemos nosotros es ahora colocar el segundo grado de Sol bemol La bemol menor es como si fuéramos hacia el acorde de Sol bemol pero tritonalmente lo resolvemos en el acorde de Do Si es un poco raro pero en teoría sirve para sustituir esto ¿funciona bien? Sustitución tritonal pero ahora con el segundo grado de momento hemos tenido todo el tiempo un acorde por compás Re menor Sol Do Ahora vamos a modificar el ritmo armónico vamos a hacer dos acordes por compás y vamos a mezclar elementos vamos a hacer nuestra progresión normal Re Sol y ahora le metemos la tritonal con el segundo quinto salimos acá mira como suena esto y aquí viene la pregunta ah pero entonces yo lo puedo hacer al revés o sea puedo hacer primero la tritonal y luego hacer esta realmente no ¿por qué no lo puedes hacer así? porque acuérdate que la tritonal este acorde está reemplazando el Sol y tiene que resolver al Do si nosotros lo hacemos al principio lo que estamos mandando este acorde a resolver al Re vamos a perder el sentido de la tritonal no va a funcionar para que nos funcione este truco lo que tenemos que hacer es segundo quinto y luego segundo quinto de la tritonal para ir al primero ¿te parece complejo? vienen cosas más interesantes la tonicalización es un recurso que nos permite resaltar acordes ¿y qué quiere decir esto? por ahora el acorde principal de nuestra progresión es el acorde de Do ¿y qué pasa si yo quisiera resaltar el acorde de Re? ¿y qué pasa si yo quisiera resaltarlo por medio de una tritonal? medio tono adelante entonces vamos a colocar antes del acorde de Re un Mi bemol 7 para resaltarlo y vamos a complementar esto con el segundo grado de la tritonal el truco que ya les expliqué entonces hacemos como si esto fuera para La bemol hacemos Si bemol Mi bemol que va para el Re que va para el Sol Sol va acá mira como queda tritonal que va hacia el Re y el Sol que cae al Do acuérdate que en armonía hay una frase muy usada que dice que antes de cualquier acorde cabe la dominante cabe el quinto grado entonces lo que hacemos nosotros ahora es no poner el quinto grado sino poner la tritonal hacerlo más interesante y la complementamos con el segundo grado y si a la larga esto sigue siendo el equivalente de esto aquí más de una mante el bossa nova acaba de hacer si muy frecuente en el bossa nova con la anterior que les mostré también muy frecuentes dentro del bossa nova muy comunes mira donde hemos llevado esto y nos queda una más bien aquí ya entramos al mundo de las cosas raras pero muy útiles y lo que vamos a hacer es una progresión de tipo cromático donde vamos a tomar este Do5 vamos a hacer Re bemol menor Sol bemol 7 y luego hacemos el Re Sol para llegar al Do mira en teoría uno podría extenderlo y hacer varias progresiones de tipo cromático hasta que llegues a la que te va a mandar a resolver lo que hacemos es tomar este segundo quinto y lo corremos cuantas veces hacia atrás queramos personalmente yo siempre lo hago con dos no más esta es una buena forma para acumular tensión para ir dirigiéndote hacia un acorde cuando uno lo hace con espacios de acordes más largos se siente curiosísimo claro ponle a estos acordes con novena oncena trecena maravilloso empiezan a encontrar unas sonoridades espectaculares para desarrollar en el instrumento y acuérdate que todo esto viene de acá segundo quinto primero siete variaciones siete formas de hacerlos aprovechalo esto es una clase de reharmonización que veas todo lo que se puede hacer con la armonía y todo lo que puedes aprender todo lo que hay por explorar a nivel sonoro en la guitarra aprovecha todas estas progresiones bien entramos a la sección de preguntas y respuestas recuerden que cualquier pregunta duda me la pueden dejar acá yo siempre estoy revisando y selecciono tres para esta sección me voy con la primera Omar me pregunta gracias por la explicación me gustaría saber qué opinan las guitarras Ovation bueno Omar esta pregunta me la hacen la guía completa que tengo aquí para guitarras acústicas y electroacústicas muy completa por si la quieren ver se la recomiendo está todo lo que necesitan saber para comprarse una guitarra acústica o electroacústica ¿por qué selecciono esta pregunta? porque las Ovation son un caso especial las Ovation si ustedes no las conocen son unas guitarras que la tapa de atrás es en una especie de acrílico esto no las hace malas de por sí que las guitarras son buenísimas esas Ovation son excelentes pero tengan presente que una forma de decirlo es que el sonido tiene mucha personalidad es un sonido muy Ovation tienen su sonido característico es muy bonito entonces tengan presente esas son unas guitarras diferentes con una característica especial en la acústica y es que la tapa de atrás es en acrílico es una tapa diferente son excelentes y les recomiendo por favor pónganse una correa porque es que esa tapa en acrílico se resbala entonces esas guitarras fácilmente se accidentan entonces usan la correa siempre es una sugerencia que les hago con la Ovation son buenas son buenas son excelentes son unas muy buenas guitarras con mucha personalidad Juan Carlos Alejo el fresa me hace la siguiente pregunta iniciando en cualquiera de las notas de una escala puedes formar un acorde bueno Alejo aquí me evidencias algo esta lección en la que me hiciste esta pregunta el por qué un acorde es tónica subdominante y dominante es avanzadísima y eso es tal vez el problema de YouTube uno empieza a saltar en contenidos y tú estás metiéndote acá cuando no tienes todavía claro por lo que yo logro ver la parte de formación de acordes estás metido con una cosa avanzadísima una de las lecciones más avanzadas que tenemos en el canal porque un acorde tiene una determinada función armónica te explico Juan Carlos y trata de seguir un orden acuérdate que aquí tenemos en el canal listas que están organizadas para que vayas de manera gradual bien resulta que esto que tú me preguntas funciona así una escala tiene dos aspectos que tú tienes que mirar el aspecto armónico y el aspecto melódico el aspecto armónico se refiere a los acordes entonces efectivamente si tú tienes una escala que es do mayor do re mi fa sol la si do sobre cada una de las notas vas a generar un acorde do mayor re menor mi menor fa mayor sol mayor la menor y si disminuido por ejemplo para esta escala es lo que se conoce como armonía de las escalas y ten presente que esos conceptos van de la mano cuando tú te estudias una escala hay tres cosas que tienes que estudiar básicamente que es la estructura de la escala o sea que notas componen la escala la armonía de la escala que son que acordes componen la escala y las funciones armónicas de la escala con esos tres elementos si los dominas ya puedes decir que manejas la escala curiosamente eso es algo que hicimos en el curso aquí en la sección de miembros del canal tenemos ese curso completo de la escala mayor donde están todos esos aspectos más las digitaciones y cómo trabajar la escala por todo el diapasón curso completísimo te sugiero tomarlo está en la sección de miembros eso te aclarará muchas cosas acerca del funcionamiento de las escalas lo más importante nunca olvides que esos dos conceptos bueno tres con las funciones van de la mano estructura armonía funciones armónicas eso es todo lo que necesitas entender para lo que es conocer cualquier escala mayor menor y demás en el vídeo acerca de cómo funciona un compresor Argentina Vial me hizo esta pregunta ¿un amplificador de bajo sirve para hacer voces o tiene que ser de guitarra? por ejemplo ok Argentina hay una cosa que tienes que entender todos los instrumentos manejan registros diferentes me refiero a las frecuencias un amplificador de guitarra cuando un fabricante es un amplificador de guitarra dice esto es para una guitarra que máximo va a llegar hasta tal frecuencia y se enfoca en esas frecuencias dice no la guitarra no va a bajar más de los 60 Hz entonces no voy a gastar circuitos por decirlo así haciendo que baje más entonces cuando tú conectas un bajo no quiere decir que no te vaya a sonar sino que estás perdiendo frecuencias graves y lo vas a sentir un poquito flaco igual va a pasar digamos con la guitarra si tú conectas una guitarra en un amplificador de bajo ¿qué pasa? el fabricante dice el bajo únicamente sube voy a botar una cifra hasta los 1000 Hz mientras que la guitarra sube hasta los 5000 entonces ¿qué pasa? cuando vamos al instrumento conectamos pues la guitarra así nos va a sonar pero dice no, no esto le falta como brillo suena como muy opaca porque el amplificador está diseñado para cierto tipo de instrumento y esto implica entonces que está diseñado para cierto rango de frecuencias lo mismo te va a pasar con la voz hay amplificadores PB tiene una línea de amplificadores muy buena que te sirven para hacer teclado por ejemplo tienen teclado y voz y lo que realmente esto implica es que tiene un rango de frecuencias muy alto que te puede cubrir los dos instrumentos tranquilamente porque el teclado tiene un registro grandísimo tanto para abajo como para arriba entonces es un amplificador que cubre un rango de frecuencias muy amplio y te va a servir para ese y para cualquier instrumento prácticamente vas a poder conectar cualquier cosa ahí por el rango de frecuencias lo va a permitir esto es lo que tienes que mirar cuando tú vas a conectar algo la voz o un teclado o cualquier instrumento lo que tienes que mirar es el rango de frecuencias del instrumento y ver si es compatible con el del amplificador y si quieres llevar esto un pasito más adelante con el micrófono que vas a usar para grabar también hay que mirar que sean compatibles y no termina perdiendo la mitad de la señal bobamente porque no está usando los equipos correctos entonces siempre hay que mirar eso y así sabes tú qué amplificador te sirve para qué instrumento mira el rango de frecuencias y compáralo con lo que maneja el amplificador bien espero esta clase de armonía te haya gustado hemos jugado bastante con esta progresión 2-5-1 le dimos la vuelta hicimos de todo con ella y aprendimos muchos recursos armónicos entonces aprovechalo son cosas muy bonitas que vas a poder aplicar en tus composiciones en tus arreglos y que te vas a encontrar en canciones y ya vas a saber cómo reconocerlas muy bien practica mucho cuídate mucho te veo la próxima semana con una nueva lección feliz semana para todos un saludo que se va a encontrar